Listo, viene a las 12 y 10, vamos a comenzar entonces nuestra clase acerca de la semana número 17. A ver, estimados, han repasado su clase de... Buenas tardes, ¿qué tal con todos? ¿Han repasado su clase de recta? ¿Han repasado o no han repasado su clase de recta? ¿Qué dicen ustedes? Chicos, señoritas, jóvenes, ¿han repasado o no han repasado su clase? Yo creo que sí, ¿eh? Creo que sí han repasado su clase. Bien, la clase pasada fue acerca de lo que es ecuaciones de la recta, en donde la parte central estaba en conocer, en primer lugar, lo que es la pendiente. Habían tres formas de poder determinarla. Una es por medio de la definición, que es la pendiente, que es la tangente del ángulo de inclinación. La segunda corresponde a lo que es, este, por medio de dos puntos, se puede hallar. Y la tercera era por medio de la ecuación general de una recta. Y ahí estaba la parte central. Eso de todas maneras te tienen que preguntar en tu examen. ¿Ok? Así es que la parte central, como te decía, porque ahí implícitamente ya se podía conocer el punto, el punto de paso. Pero, sin embargo, acá, en cuanto a lo que es la semana 17, hay que recordar lo que son los teoremas de la circunferencia. Y vamos a ver un tema nuevo que corresponde a lo que es la ecuación de la parábola. Muchos de ustedes, en cuanto a lo que corresponde a sus escuelas que ustedes van a ir, van a estar con esto de lo que estamos en el boom de la maximización y minimización. Así es que, esta parte de la ecuación de la parábola responde a una pequeña parte de eso. ¿Ok? Así es que vamos a verlo en su medida, sus explicaciones, porque hay ejercicios aquí que corresponden a sus aplicaciones. ¿Ok? Y sin más que decirles, vamos a comenzar con esta semana 17. ¿Ok? Bien. Entonces, un momentito nada más. ¿Ok? Gracias. Listo. Ahora sí. Entonces, ecuación de la circunferencia y ecuación de la parábola. ¿Ok? A ver, estimados, ¿todos tienen su cuenta de Gmail? Confírmeme, por favor. ¿Con el chat tienen su cuenta de Gmail? ¿Sí? Confírmeme, 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 si tienen su cuenta de Gmail. ¿No hay problema? A ver, chicos. ¿Tienen o no tienen su cuenta de Gmail? A ver, ¿sí? A ver, vamos a ver si ustedes han estudiado. Vamos a ver. Bueno, les voy a presentar aquí algo en la cual ustedes van a ver si es que ustedes han practicado o no han practicado. O sea, vamos. A este enlace, todos ingresen, por favor. ¿No se puede enviar? ¿No se puede enviar? O sea, sí. Ingresen, por favor. Una vez que ingresaste a este enlace, por favor, haz este código. A ver. Estimados. ¿Por qué se puede enviar? A ver. Ahora siempre el internet es un poquito lento. Listo. Listo. Sí, lo he enviado ya. Lo he enviado. Ahora te voy a dar este código. Por favor, todos ingresen con ese código. Sí, ingresen con ese código. Mientras tanto, voy a mostrar la pantalla. ¿Sí? Listo. Ingresen, por favor. Estimados, ¿han podido entrar? ¿Saben entrar a este tipo de evaluación? Vamos, chicos, ingresen. Muy bien, Pablo. A ver, ¿quién más? Vamos, chicos, vamos, vamos, ingresen. ¿Tienen su cuenta de Gmail, jóvenes? Porque si no tienen la cuenta de Gmail, no van a poder tratar de compartir esto que ustedes, bueno, ya tienen que estar ya a la forma de una evaluación. A ver, chicos, vamos. Van dos. Bien, mientras ustedes van ingresando, mientras, porque a veces el internet sí es un poquito lento, mientras ustedes van ingresando, espero que sea la gran mayoría, voy a ir avanzando con mi clase, ¿ok? Pero este corresponde a una pequeña evaluación de lo que es recta, ¿ok? Bien, vamos entonces a mostrarte lo que corresponde aquí, estamos ahí, de lo que es una ecuación de la circunferencia. La circunferencia tiene, pues, vamos a llamarle así, tres formas de poder hallar la ecuación de una circunferencia. Una es por medio de la ecuación ordinaria, otra es por medio de la ecuación canónica de la circunferencia y otra es por medio de la ecuación general de la circunferencia. Tres formas de poder hallar la ecuación de una circunferencia. La semana número seis, nosotros habíamos indicado de que la circunferencia es un conjunto de puntos en la cual equivistan de un punto fijo llamado centro. Eso era la definición de la circunferencia, pero más allá, no nos interesaba qué ecuación toman todos esos puntos. Acá, ahí, en la semana seis, solamente te interesaba conocer los elementos de la circunferencia, los teoremas en cuanto a esos elementos que existen entre ellos, ángulos en la circunferencia, todo se trataba. En cambio, acá no, acá yo tengo que hacer la ecuación de la circunferencia y para eso te voy a mostrar tres formas, como te indiqué. Mira, aquí está la primerita. La primera, vamos a ver lo que nosotros habíamos quedado en nuestras clases anteriores de la semana seis en cuanto a su definición. ¿Qué es la circunferencia? La circunferencia es un conjunto de puntos que equivistan de un punto fijo llamado centro. Por ejemplo, aquí está este puntito C, que es el punto fijo de correnadas H, K. Entonces, estos puntitos que tú ves aquí, todos estos puntitos equivistan de este punto fijo llamado centro. Entonces, si equivistan de todos esos puntitos fijos, entonces le vamos a llamar a toda esta curva circunferencia. Pero la pregunta es, ¿qué ecuación cumplen todos estos puntitos? A eso nosotros le vamos a llamar la ecuación canónica, la ecuación ordinaria, la ecuación general, que vamos a ir viendo de poco en poco. ¿Ok? Entonces, yo sé que si este es un punto cualesquiera de nuestra circunferencia y lo uno con el centro, entonces CP resultaría ser el radio. Entonces, de aquí te voy a mostrar la primera ecuación, la ecuación ordinaria de la circunferencia. Entonces, ¿cuándo se dice que es la ecuación ordinaria de la circunferencia? Cuando el centro es un punto cualesquiera, está ubicado en cualquier cuadrante. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Inclusive hasta en los ejes Y, inclusive hasta en los ejes X. Pero no en 0, 0. No. Cuando ese 0, 0 ya tiene otro tipo de nombre. ¿Ok? Entonces, por aquí yo veo una circunferencia de centro H como acá. Este punto P es un punto genérico, un punto cualesquiera. Entonces, nosotros sabemos, ¿cierto? Que la distancia entre dos puntos se hallaba de esta forma. R es la distancia entre el punto C y el punto P. Y nosotros, por nuestra clase pasada, esto era la raíz cuadrada de X menos H, míralo, elevado al cuadrado, más Y menos K, todo esto elevado al cuadrado. Y si este tiene índice 2, entonces pasa al otro lado como R cuadrado. Y aquí tendrías X menos H cuadrado más Y menos K, todo esto al cuadrado. Lo ordenas y mira lo que tenemos. Tenemos X menos H al cuadrado más Y menos K, todo esto al cuadrado, igual a R cuadrado. Y esto es lo que está saliendo en esta parte. ¿Ves? Entonces, ¿de dónde sale para nosotros la ecuación ordinaria de una circunferencia de nuestra clase anterior? Distancia entre dos puntos. A este X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado, igual a un R cuadrado, le vamos a llamar la ecuación ordinaria de la circunferencia. ¿Ok? Capturen, estimados, capturen. A ver, ¿cómo vamos? Vamos entrando todos al link. Ingresen, por favor. Ahora, vamos chicos, ingresen. Ahorita voy a ver. Listo. Entonces, ahora, vayamos a nuestra forma canónica. ¿Cuándo se dice que estamos en la forma canónica? En la anterior se le llamaba ecuación ordinaria. ¿Por qué? Porque sucedía que ese centro estaba en cualquier cuadrante, inclusive hasta en los ejes. Pero acá, cuando el centro coincide con el origen de coordenadas, a eso se le llama la forma canónica de la circunferencia. Y si este punto P es un punto genérico, es un punto cualesquiera de esta circunferencia, mira cómo sale. X al cuadrado más Y al cuadrado, igual a R al cuadrado. Y eso no es otra cosa más que lo que hemos visto hace un momento, distancia entre dos puntos. Este O representa el origen de coordenadas, por lo tanto, sus coordenadas son el 0,0. Entonces, si es 0,0, entonces R, sabemos que es la raíz cuadrada de X menos 0 elevado al cuadrado, más Y menos 0, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Y ahí está, mírenlo. ¿Ves? Ahí está. De ahí sale. Entonces, a esto que está sombreado se le llama la ecuación ordinaria de la circunferencia. Ahora, para los ejercicios de eco que a usted les interesa, porque en base a eso es lo que a ti te van a tomar tus evaluaciones, entonces resulta que es preferible utilizar el centro, porque como es un ejercicio de eco, normalmente tú tienes que ubicar el centro. Y el centro lo vas a ubicar en cualquier punto que tú creas necesario. Pero normalmente lo que yo voy a hacer es ubicarlo en el origen de coordenada. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí, X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado. La única variable es la R. Sin embargo, en la otra era X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado es igual a un R al cuadrado. Lo cual implica que tienes que hallar tres variables y no es recomendable. Por eso es que yo utilizo esto para poder utilizar en los ejercicios de eco. Vamos ahora a la ecuación general de una circunferencia. ¿De dónde sale la ecuación general de una circunferencia? De la ecuación ordinaria. Entonces yo lo desarrollo esto y mira, tengo, vamos a ponerla acá arribita. Yo lo desarrollo que está acá y este es X al cuadrado. Y al cuadrado más H al cuadrado, tu trinomio cuadrado perfecto, menos dos veces X por H, más Y al cuadrado, más K al cuadrado, menos dos veces Y por K. Y ese es R al cuadrado, y ese es R al cuadrado, y lo ordenamos. X al cuadrado, más H al cuadrado, menos dos veces H por X, acá dice XH, acá le pongo dos veces H por X, menos dos veces K por Y, más, ¿quién viene ahora? H al cuadrado, míralo, más K al cuadrado, este que está con más R al cuadrado, pasa al otro lado con menos R al cuadrado, y ahí está. ¿Ves? Esto implica entonces que nosotros podemos darlo de esta forma. De manera genérica, todo esto va a representarte un D. Todo esto va a representarme un E. Y todo esto va a representarme un F. Por eso es que sale así. X al cuadrado, más Y al cuadrado, más DX, más EY, más F, igual a 0. Entonces, cuando yo veo este tipo de ecuación, estamos en la ecuación de la circunferencia de manera general. Basta que tú hagas un pequeño cambio acá y coloques dos, uff, es otra ecuación. Una, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué pasaría si yo coloco dos acá? ¿Qué tipo de ecuación me da? A ver, chicos. ¿Qué tipo de ecuación me da? A ver, basta que yo coloque un número dos ahí. Una, elipse. Un elipse. ¿Ves? Basta que tú por A o B desaparezca esta Y al cuadrado, ya es otra ecuación. ¿Te das cuenta? Por eso hay que tener mucho cuidado conforme usted haga las operaciones aquí. Por eso dice geometría analítica. Entonces, hay que saber colocar bien. Por eso acá, al inicio, pues, X al cuadrado, más Y al cuadrado, más D, por E por Y, más F, igual a 0. Siempre los coeficientes tienen que ser 1, 1, para que nosotros estemos en la ecuación general de una circunferencia. Ok, estimados. Bien, entonces, con esto, vamos entonces a presentar esta parte. Un momentito que se me ha ido el plumón. Un momento. Listo. De nuevo. A ver, ¿cómo vamos con los participantes? Uy, hay dos nada más. ¿Qué pasó, estimados? Tienen que entrar. No tengas miedo. Una evaluación. Siempre he dicho que la evaluación solamente es que tanto es lo que tú estás estudiando. Nada más. Refleja de lo que tú estudias. Eso es para nosotros una evaluación, estimados. ¿Ok? Y no te dejo mentir, yo todavía sigo siendo evaluado. Así es que, si uno quiere aprender más cosas, uno tiene que seguir estudiando. Listo. Entonces, ahora, ya estamos en la ecuación de la circunferencia. De manera general. De manera general. Y mira, ahí está la ecuación de la circunferencia de manera general. Ojo con lo que aparece acá. Vuelvo a repetirte. Acá debe aparecer uno. Acá debe aparecer uno. Y estos sí pueden cambiar. Este sea. Es cualquier número real. Raíz de tres menos seis menos ocho. Un medio. Un cuarto. Cualquier número real. Pero lo que no debe faltarte es que aquí debe estar el uno y el uno. Para decir que esta es la ecuación general de la circunferencia. ¿Ok? Vayamos entonces a la siguiente. Basta teniendo con esto, el centro para nosotros es el menos d sobre dos coma menos e medios. La verdad es que yo no soy muy, muy apegado a la letra en cuanto a recordar fórmulas. Yo lo que hago normalmente es, esto me dan la ecuación general de una circunferencia, completo mis cuadrados. Y entonces voy y de inmediato saco quién es el centro, cuáles son las coordenadas del centro y cuál es para nosotros el radio. Como lo vamos a ver a continuación. Ok. Capturen, estimados. Capturen. Ahí oí uno más que ha entrado. Vamos, chicos. Listo. Paso entonces a la siguiente. El siguiente corresponde a un ejercicio número uno. ¿Qué es lo que dice el ejercicio número uno? En la figura se muestran las palas de un aerogenerador. ¿Correcto? A esto se le está llamando palas. A estos le llaman. Estas son las palas. ¿Correcto? Las hélices. Entonces, cuyos extremos describen una circunferencia. ¿Correcto? Acá hay un extremo. Acá hay un extremo. Acá hay otro extremo. Entonces, estos extremos rotan y generan esta curva llamada circunferencia. A medida que aumenta la velocidad. Cuya ecuación es esta, la que está acá. Te pregunto. ¿Qué tipo de ecuación es esta? ¿La ecuación general? ¿La ecuación canónica? ¿O la ecuación ordinaria? Vamos, chicos. ¿Qué tipo de ecuación es? Estimados. Están apagados ustedes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaron? A ver. ¿Qué tipo de ecuación nos da? ¿La ecuación ordinaria? ¿La ecuación canónica? ¿O la ecuación general? Correcto. La ecuación general de la circunferencia. Entonces, usted puede decir. Ah, ya profesor. Acá está el D. Menos 4. Aquí está el E, profesor. 6. Aquí está el F menos 3. Ah, entonces el centro ya lo tengo. Menos E medio menos F medio. Listo. Ya está, profesor. Pero, no es recomendable muchas fórmulas. Porque la verdad es que tenemos tantas fórmulas. Desde la semana 1 hasta la semana número 18. Que emplearlas todas. Uf, un poco difícil. Entonces, con esto. Yo lo que voy a hacer es completar cuadrados. ¿Ok? Dice, debemos hallar entonces la longitud de una pala de la lélice. Representada por el AD. Te pregunto. ¿Qué es lo que te piden hallar entonces? ¿Qué es lo que te piden hallar entonces? Chicos, ¿qué es lo que me piden hallar entonces? Mira, dice, si A es el punto de eje de giro. O sea, A es el centro de la circunferencia. Y B es un punto. Ah, entonces, AB representa para ti el radio. Lo que te están pidiendo es conocer el radio de la circunferencia. Eso es todo. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Ahí está nuestra ecuación. Yo lo que hago es lo siguiente. Mira, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Voy a juntar las que aparecen aquí. Ahí está. Mira, X cuadrado menos 4X. Luego voy a juntar este Y cuadrado con el 3Y. Mira. Con el 6Y, perdón. Ahí está, ¿ves? Luego lo que estoy haciendo, este menos 3, lo he pasado al otro ladito con el más 3. Mira, ahí está más 3. Más 3. Luego, para completar cuadrados, lo que se hace es este 4 que está aquí, la mitad, 2. Y lo vas a elevar al cuadrado. Listo. 10 cuadrado más 6Y. Saca la mitad de este 6, que es 3. Y elevalo al cuadrado. Ahí está. Así como le has agregado, mírenlo, más 2 al cuadrado, al otro lado también le pones más 2 al cuadrado. Así como le has agregado más 3 al cuadrado, al otro lado también le colocas más 3 al cuadrado. ¿Para qué? Se van, se van, se van, se van. Este 3 pasa para el otro lado y vuelves a la ecuación general de la circunferencia. ¿Ok? Una vez que tú tienes eso ya, entonces decimos así. Mira. Decimos así. Entonces, esto ya es conocido por nosotros. ¿Qué es eso? Nuestro trinomio cuadrado perfecto. X menos 2 elevado al cuadrado. Esto también es recontra conocido por nosotros. Y más 3, todo esto elevado al cuadrado. Esto me sale 3 al cuadrado, 9. Esto me sale 4. Y esto me sale 3. 3 más 4, 7 más 9, 16. Pero resulta que esto es X menos 2 al cuadrado más Y más 3 elevado al cuadrado igual a 4 al cuadrado. Pero si recordamos la ecuación ordinaria de la circunferencia es X menos H al cuadrado. Y menos K al cuadrado igual a radio al cuadrado. X menos H ya te está diciendo que el H es 2. Más Y menos K. Pero acá yo veo más. Entonces tengo que colocar este pequeño artificio. Menos menos 3 al cuadrado. Igual a 4 al cuadrado. Ahora sí. Me doy cuenta de que este 2 es este H que aparece acá. Este menos 3 es este K que aparece acá. Y este 4 es este R que aparece acá. ¿Ves? Le pongo así una semejanza para que usted pueda relacionar bien las fórmulas y sacar el valor de H. Y sacar el valor de K. Y sacar el radio. En todo caso el centro de nuestra circunferencia. ¿Ok? Así que todo esto lo que se ha hecho está acá. Miren. Ahí está. ¿Ves? Vamos a agregarle mejor así. Para que usted lo pueda tener con más detalles. X menos 2 al cuadrado. Más Y menos K. Que es menos 3 al cuadrado. Igual a 16. ¿Y ahí está? Entonces esto es X menos 2 al cuadrado más Y más 3 elevado al cuadrado igual a 4 al cuadrado. Entonces el centro de nuestra circunferencia que equivale a este puntito A es el 2, menos 3 y cuyo radio era 4. Y justamente como B era un punto de la circunferencia y A es el centro. Al hallar a B es hallar el radio. Y por lo tanto el radio es 4. Y ahí está nuestra respuesta. La C. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta hasta ahí? Chicos, señoritas, jóvenes. ¿Qué ha pasado hoy día? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Correcto? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? ¿Qué ha pasado hoy día? 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 Listo. Pasamos entonces a la siguiente. El siguiente ejercicio número 2 dice. Dice, debemos hallar la ecuación de la recta tangente de la circunferencia en el punto P, 3,5. A ver, cuando yo ve este ejercicio, lo primero que yo hago es esto. ¿Este punto pertenecerá a la circunferencia? Esa es mi pregunta. ¿Este punto, vamos a colocarle aquí un interrogante, este punto dado por P de coordenadas 3,5, ¿pertenecerá a la circunferencia? Esa es la pregunta. Para yo responder esa pregunta, este de aquí es mi X y este de aquí es mi Y. Lo reemplazo con la ecuación, porque la ecuación es X al cuadrado más Y al cuadrado menos 8 por X menos 6Y más 20 igual a 0. Vamos a ver, dice que el X está saliendo 3, 3 al cuadrado, el Y me está saliendo 5, 5 al cuadrado. Entonces, acá tengo 9, acá tengo 25, acá tengo 24, acá tengo 30 y acá tengo 20. A ver, ¿qué dice por acá usted? Tengo por acá este 9 más 25 me sale 34, menos 24 menos 30 me sale menos 54, más 20 igual a 0. Sumo estos dos, me queda 54 menos 54 igual a 0. Y sí, sale 0. Y si sale 0, entonces sí pertenece a la circunferencia. Hago eso, ¿por qué? Porque en algunas veces, algunas veces, dice así, hay en la ecuación de la recta tangente de la circunferencia en este punto, implícitamente te lo está diciendo que P pertenece a la circunferencia. Pero he visto ejercicios en la cual dice, hay en la ecuación de la recta tangente de la circunferencia en este punto, pero cuando lo evaluamos, no lo satisface. Mal planteado el ejercicio. No se puede hallar porque ese punto no pertenece a la circunferencia. Por eso es que siempre lo corroboro si ese punto pertenece o no pertenece a la recta, a la circunferencia, a la parábola, al elixe que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, visto de esa manera, la circunferencia, que está la forma general de la circunferencia, la voy a ordenar como para que usted lo estudie nuevamente. aquí estará x al cuadrado menos 8x, voy juntando las x con las x, más y al cuadrado menos 6y, voy juntando las y con las y, y esta que está como más 20, pasa al otro lado como menos 20. Mitad de este 8 me está saliendo 4, siempre va más y colocas más 4a al cuadrado, entonces en el otro también más 4a al cuadrado. Aquí veo y al cuadrado menos 6y, aquí 6y, 6, la mitad de 6 me sale 3, y este 3 elevado al cuadrado. Entonces al otro lado también le agregas. Y entonces tengo de aquí que esto es mi diferencia de cuadrado. Mi trinomio al cuadrado perfecto, perdón. x menos 4 al cuadrado más, mira, acá tengo y menos 3, todo esto elevado al cuadrado, y esto me está saliendo, mira, 16 más 9, 25, menos 20, 5. Listo. Ya está. Entonces eso quiere decir de que el centro, aquí le damos la forma, tengo x menos 4 al cuadrado, más y menos 3, todo esto elevado al cuadrado, y fíjate que acá era r cuadrado, acá le hago este pequeño artificio, y ya lo tengo al cuadrado. ¿Ves? eso implica de que h sale 4, k sale 3, y el radio sale rey de 5. Por lo tanto el centro es 4,3, y el radio rey de 5. Entonces ubico el punto, ahí está, ahí está la circunferencia, cuyo centro es 4,3, mira, ve, y ahí. Pero hay un punto, un punto, aquí está el puntito P, 3,5. De tal manera que este punto P pertenece a la circunferencia, ¿y qué cosa sucede? De que es tangente, en este punto, con esta recta. Listo. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Para emplear, o para conocer, la ecuación de esta recta, yo necesito un punto de paso, aquí está mi punto de paso, ya te están dando el punto de paso, que es 3,5. Faltaría solamente la pendiente. Entonces, para eso lo que hacemos es lo siguiente, recurrir a lo que nosotros sabemos de circunferencia. La pregunta es, estimados, ¿qué pasaría si yo trazara QP? ¿Qué ángulo se forma aquí? En P. Chicos, ¿qué ángulo se forma en P? 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Correcto. Y entonces, con eso ya tengo dos rectas, porque acá hay una recta que pasa por P y por Q. hay una recta con la recta L que son perpendiculares. ¿Qué condición tienen las rectas perpendiculares, estimados? ¿Qué condición tienen las rectas perpendiculares? Apenas a mí me dicen, estas rectas son perpendiculares. ¿Qué cosa debo hacer? que el producto de las pendientes debe darme menos uno. No olvides que el producto de las pendientes debe darme menos uno. Ah, entonces yo lo que voy a hacer es conocer, mira, la pendiente de la recta que pasa por P y que pasa por Q. Listo. Entonces voy a hallar la pendiente de la recta que pasa por P y que pasa por Q. Era diferencia de ordenadas 5 menos 3 que es igual a diferencia sobre la diferencia de axisas 3 menos 4. Mira, ahí está. 5 menos 3 me sale menos 2. listo. Este 5 menos 3 es 2 con este 3 menos 4 me sale menos 1 por eso que me está saliendo menos 2 todo. Y sí, pues, efectivamente, cuando la pendiente era negativa, cuando la pendiente era negativa, la recta estaba inclinada a la izquierda como tú la ves acá. Mira, correcto todo. Y nosotros sabemos de que si dos rectas son perpendiculares como la tenemos acá, la recta L es perpendicular a la recta que pasa por Coupé, sí, y solamente sí, el producto de sus pendientes, mira, tiene que darme menos 1. Pero como la pendiente de la recta que pasa por Coupé me sale menos 2 y esto lo igual a menos 1 se van, se van, se van, entonces la pendiente de la recta L me queda menos. Listo. Ahí está, mira. Y sí, pues, efectivamente, tenía que darme así, de esta forma. Con eso, entonces, ya tengo el punto de paso. Ya tengo la pendiente. Entonces, la ecuación de la recta. ¿Cómo era la ecuación de la recta? Y menos Y sub 0 pendiente por X menos X sub 0. Y justamente el X0 y el Y0 están acá. Este es el punto de paso, mira, el X0 y el Y0. Con eso, entonces, voy reemplazando la ecuación ordinaria de una recta. Y menos Y0, justamente el Y0 me está saliendo 5. Pendiente, un medio. Por X menos X0, justo el X0 me está saliendo 3. Y ya está ahí. ¿Ves? Entonces, lo operamos, aunque sería bueno operarlo, multiplicamos 2Y menos 10, 1 por X que me queda y menos 3. Listo. Este 2Y pasa al otro lado que haría X menos 2Y. Este menos 10 pasa al otro lado como más 10 y menos 3 más 10 más 7 igual a 0. Y ahí está la ecuación de la recta que te pedía. Listo, estimamos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Está bien todo? ¿Listo? Me preocupan cuando no me dicen nada. El silencio me preocupa. Vamos bien, chicos, vamos bien hasta ahí. ¿Preguntas? Listo. Pasemos entonces a la siguiente. En el ejercicio número 3 dice así. Se van a ubicar tres casas. ¿En qué puntos? En el punto 0,0. en el punto de coordenadas 5,12 en el punto C de coordenadas 14,0. Entonces debemos hallar la longitud en metros de la circunferencia que pasa por las tres casas allá. Entonces ahí está el punto A, 0,0. Aquí está el punto C que es 14,0. Y el punto B, 5,1. Entonces por aquí debe pasar una circunferencia dice. Entonces al hallar la longitud en metros de la circunferencia te están pidiendo que halles la longitud de la circunferencia y la longitud de la circunferencia es 2pi por el radio. O sea lo que estamos interesados es hallar el R. Mírenlo. Lo reemplazo acá en 2pi por R y salió entonces el ejercicio. Para eso yo voy a ubicar entonces mi plano cartesiano más o menos por aquí debe estar ubicado. Entonces miren ¿qué es lo que se tiene de aquí? Que este AB mírenlo este AB lo puedo conocer y este 5 menos 0 al cual me queda 5 al cuadrado más 12 menos 0 al cual me queda 12 al cuadrado y 5 al cuadrado más 12 al cuadrado me está saliendo 169 y la raíz 3 entonces esto me sale 3 Vamos a calcular entonces BC Calculamos BC y entonces debe darme de esta forma 5 correcto menos 14 elevado al cuadrado más 12 menos 0 todo esto elevado al cuadrado esto me está saliendo 9 correcto al cuadrado 81 más 12 elevado al cuadrado el cual me sale 144 al salirme menos 9 acá y elevarlo al cuadrado me sale 81 positivo con el 144 me sale 225 donde 15 es su resultado y si 15 es nuestro resultado aquí tengo 15 la pregunta es desde A hasta C ¿cuánto es? ¿cuál es la longitud desde el punto A hasta el punto C? Chicos ¿cuál es la distancia entre el punto A y el punto C? ¿cuál es la longitud desde el punto A y el punto C? ¿cuál es la distancia entre el punto A y el punto C? ¿qué dices tú Minaya? ¿qué dices tú Romero? ¿qué dices tú Romero? ¿cuál es la distancia entre el punto A y el punto C? es fácil poder hallarlo mira estamos en el eje X y si estamos en el eje X mira acá está 0 acá está 14 la distancia solamente es de 0 a 14 14 eso es lo que te están diciendo entonces AC me está saliendo 14 y este es un triángulo conocido por nosotros ese triángulo 13 14 15 lo hemos estudiado en la semana número 9 en la semana número 9 la hemos estudiado 13 15 14 cuando yo tengo ese triángulo de 13 15 14 lo que yo hago es trazar una altura pero el lado intermedio y el lado intermedio es 14 la pregunta es si yo trazara esta altura si yo trazara esta altura desde el punto B hacia el lado AC ¿cuánto vale H? ¿recuerdas? ¿cuánto vale H? ¿recuerdas? conocidas ¿cuánto vale H? entonces la SH es conocido en todo triángulo de 13 15 14 trazo la altura al lado intermedio y esto es 12 de contra conocido entonces mire lo que tenemos si yo es el centro de la circunferencia ahí tengo el radio entonces voy a ver que puedo utilizar el área de esta región triangular por medio del circunrario ¿cómo se lleva? el producto de los lados 13 por 15 por 14 sobre 4 veces R ¿ves? listo ahora si trazo la altura esto es 12 entonces el área de esta región triangular ABC base es 14 altura es 12 entre 2 listo ahí está 12 por 14 entre 2 y este es igual a 13 por 15 por 14 todo entre 4 veces R entonces de aquí vamos eliminando los valores de que tenemos ahí y R me sale 2 R me sale 65 sobre 4 y si ese 2R me sale 65 sobre 4 entonces debemos hallar mira la longitud de la circunferencia y la circunferencia yo sé que esto es 2 mira vamos a colocarla así longitud de la circunferencia este es 2P por el radio pero la longitud de la circunferencia es 2RP justo el 2R es lo que estoy reemplazándolo por 65 sobre 4 por Pi entonces la longitud de la circunferencia sale 65 4 sobre Pi listo y ahí tenemos entonces la respuesta la B listo estimados captúrenlo captúrenlo paso entonces a la siguiente en el ejercicio número 4 ahora lo que tenemos que hallar dice que la ecuación de una circunferencia que pasa por el punto A 1, menos 4 y B 5, 2 y dice que tiene su centro en esta recta X menos 2 Y más 9 igual a 0 bien entonces lo que estoy haciendo es dibujar la circunferencia el punto A que es 1, menos 4 el punto B que es 5, 2 entonces con esto decimos aquí está el centro entonces de esta circunferencia circunferencia pero dice que tiene su centro en esta recta y justo esta recta si nosotros recordamos vamos a recordar la ecuación de la recta de forma general es AX más BY más C igual a 0 entonces de aquí tengo X tengo menos 2Y tengo más 9 B y este es igual a 0 pero aquí está el 1 lo cual implica que A tiene que darme 1 B tiene que darme menos 2 y C tiene que darme 9 ¿ves? y resultaba que para conocer nosotros la pendiente de una recta era menos A sobre B A 1 B menos 2 y esto me sale un medio y si esto me sale un medio sí efectivamente correcto mira la recta está inclinada a derecha positivo por lo tanto todo está correcto hasta ahí ahora de aquí también puedo decir ¿qué pasaría si yo uno C con A radio C con B radio AB también radio entonces lo que yo voy a hacer es esto mira hay una recta que la voy a simbolizar por la recta L1 correcto en donde esta recta L1 va a ser perpendicular a este segmento AB si es perpendicular a este segmento AB entonces resulta que este punto es el punto medio de todo AB miren listo entonces M es el punto medio y este M al ser punto medio entonces empleo lo que nosotros hemos visto en nuestra clase anterior y en nuestra clase anterior este punto dado por M se calculaba como suma de absisas sobre 2 suma de ordenadas sobre 2 listo entonces 5 más 1 me sale 3 menos 4 más 2 me sale menos 2 menos 12 entre 2 me queda 1 6 entre 2 3 listo y entonces ahora voy a hallar la pendiente miren voy a hallar la pendiente de la recta que pasa por AB y si tengo la pendiente de la recta que pasa por AB mira que esta recta L1 es perpendicular a esa recta roja vamos a hallar la pendiente de esta recta dada por AB sería 2 menos menos 4 sobre 5 menos 1 y eso ahí está 2 más 4 6 y acá me queda 4 mitad a mitad me queda 3 sobre 2 entonces este puntito A y este puntito B tienen por pendiente AB a 3 medios listo y 3 medios positivo correcto mire está inclinada a tu derecha listo todo y como la recta L1 es perpendicular a la B entonces el producto de la pendiente tiene que darme menos 1 y justamente mira ahí está entonces de aquí yo puedo decir de que la pendiente de la recta dada por L me sale menos 2 tercios listo ahora sí entonces tener la ecuación de la circunferencia que pasa por A y que pasa por hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por A correcto y por B correcto que pasa por A y que pasa por B donde tiene su centro en la recta entonces la pendiente de la recta dada por L es menos 2 tercios entonces la pendiente de la recta dada por L1 la que está acá es vamos a colocar el punto M donde el punto M es 3, menos 1 entonces aquí está el punto de paso donde este punto de paso es x0 y0 correcto entonces sería y menos y0 y menos y0 menos 1 igual pendiente de la recta dada por L y la pendiente dada por la recta dada por L menos 2 tercios listo ok seguido del x menos 3 el x menos 3 sería este de aquí entonces acá es L1 que es L1 que es L1 ok ahí está y entonces tenemos de ellas dos hay un punto en común y ese punto en común es el centro es el centro de esta circunferencia una vez que ya tengo esto lo voy a comparar y vamos a resolverlo vamos a resolverlo acá al otro ladito para que usted vea los cálculos como sale x menos 2y menos 9 y los dos me queda 2x más 3y y esto me queda menos 3 voy a multiplicar por 2 me quedaría 2x menos 4y menos 18 acá yo tengo 2x acá yo tengo más 3y y acá tengo menos 3 y ahora lo que hago es restar si yo resto entonces tendría 3y menos con menos lo hace más 4y correcto y acá menos 3 menos menos 18 me sale 15 entonces entonces aquí algo me he equivocado ah es 3 yo he visto acá está he visto menos 3 acá está aquí está 2x más 3y igual a 3 ya listo entonces aquí aquí me sale 3 menos menos 18 sería 3 más 18 21 entonces 7y es igual a 21 por lo que y es 3 y si y es 3 entonces reemplazas en cualquiera de ellas dos de esas rectas entonces el x me sale menos 3 entonces la coordenada de este punto dado por c es menos 3 coma 3 y ahora me faltaría el radio aquí está el radio mira se ve y ese radio solamente es la distancia entre 2.1 bc 5 menos menos 3 al cuadrado 2 menos 3 elevado al cuadrado listo esto me queda 8 64 más 1 65 la raíz de 65 ya está y qué cosa era bc el radio al ser este bc el radio de nuestra circunferencia entonces puedo decir lo siguiente 65 la raíz la ecuación ordinaria x menos h justo el h me está saliendo menos 3 o sea x menos menos 3 sería x más 3 al cuadrado más y menos k pero justo el k me está saliendo 3 y diga menos 3 elevado al cuadrado igual a 65 y tenemos nuestra respuesta la listo jóvenes hasta aquí hemos acabado lo que corresponde a lo que es circunferencia vamos a lo que es parábola captúrenlo listo paso entonces a la siguiente 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 no hay dudas preguntas jóvenes hasta ahí no hay dudas no hay dudas preguntas jóvenes hasta ahí voy a pasar voy a pasar entonces a esta parte hasta aquí es la ecuación de la circunferencia y ahora vamos a lo que es parábola bien nosotros teníamos un punto fijo y a partir de ese punto fijo consigo todos los puntos que equidistan de ese punto fijo entonces así se formaba la circunferencia ahora nosotros vamos a ver cómo se forma la parábola miren yo voy a tener ahora un punto fijo una recta fija donde a esa recta fija se le llama recta directriz y a ese puntito fijo le llamo poco entonces yo voy a conseguir todos los puntos que cumplan la siguiente condición qué pasaría si yo ubico este punto de tal manera que si hago la distancia de q hasta f y hago la distancia de q hasta la recta l si fueran iguales ese punto pertenece entonces a ese conjunto llamado parábola qué pasaría si yo ubico otro punto dado por l de tal manera que si hago la distancia de n hasta f y hago la distancia desde n hasta r miren fueran iguales entonces si son iguales resulta que este punto n y este punto q pertenecen a ese conjunto llamado parábola aquí te presento míralo aquí está miren tiene la misma distancia entonces ese punto p pertenece a ese conjunto llamado parábola q de f y de q a la recta tiene la misma distancia por lo tanto este punto q pertenece a la circunferencia perdón a la parábola y si pertenece a la parábola entonces por ahí está pasando mira esta parábola y si por ahí pasa una parábola entonces va a pasar por este punto y por este punto f una recta donde esa recta es llamada el eje focal y en todo lo que vamos a seguir acerca de lo que es las ecuaciones de la de la parábola ese eje focal es fundamental para poder hallar su ecuación ok y ustedes se van a dar cuenta miren lo que vamos a estar diciendo cuando vamos a estar resolviendo los ejercicios a ese eje focal hay que tomarle interesa ahora resulta que este punto donde es el punto de intersección entre el eje focal y el vértice y este punto v a ese punto v nosotros le estamos llamando vértice de la parábola ahora sucede que por el foco de la parábola pasa de manera perpendicular mira esta recta dada por LR esto de aquí dada por LR tiene su nombre a eso se le llama lado recto entonces el lado recto es un segmento que es de manera perpendicular siempre a tu eje focal entonces resulta de que aquí si yo uniera A con B eso tiene un nombre cuerda yo uniera el punto A con D le voy a llamar cuerda focal miren entonces para que cumpla la distancia desde V hasta F y la misma distancia desde V hacia la recta listo y ahí tengo entonces los conceptos que se tiene acerca de parábola y entonces ahora siempre 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 el lado recto siempre es cuatro veces el valor absoluto de P y entonces por aquí la ecuación de la parábola o la parábola está formada por puntos de tal manera que la distancia del punto P hacia F es la misma distancia del punto P hacia la recta listo ahí está tractúrenlo muy bien paso entonces a la siguiente vuelvo a repetirte todo depende de este eje focal que esté ubicado siempre el eje focal pasa por el foco pasa por el vértice y pasa a una distancia P de la recta directriz listo siguiente paso ecuación de la parábola vamos a ver este teorema por eso te decía ¿qué pasaría si yo tengo una parábola cuyo eje focal mira aquí está mi eje focal cuyo eje focal está contenido en el eje X mírenlo voy a tener la ecuación de una parábola cuyo eje focal está contenido en el eje X siempre el eje focal pasa por el foco pasa por el vértice y pasa de manera perpendicular a la recta directriz obsérvelo eso ok entonces tú cuando dices eso y el origen en todo caso el vértice de esta parábola coincide con el origen de coordenadas de inmediato dices así obsérvelo el eje focal está contenido en el eje X entonces comienzo con la Y al cuadrado y este es igual a 4P multiplicado por el X y es más todavía se pone valor absoluto porque P es un parámetro ok listo así va a salir miren Y al cuadrado igual a 4P por X listo ahora voy a tener lo siguiente si este P es mayor que 0 entonces la parábola se abre a derecha entonces la recta directriz estará por aquí pero indicando de que si este es P mírenlo de O hasta F siempre es P entonces de O a la recta directriz también tiene que darme P siempre la distancia del vértice al foco siempre es un valor de P ok ahora foco P coma 0 recta directriz X igual a menos P mira yo lo voy a hacer por medio de un ejemplo esto para que no se te haga muy complicado mira y vamos a mostrarte aquí así a ver vamos a comenzar mira vamos por acá un ejemplo ejemplo Y cuadrado igual a 8 X miren le das la forma y entonces tenemos que Y cuadrado es igual a 4P pero P tiene que darme 2 para que miren salga 8 y darle la forma del 4P P es igual a 2 y si P es igual a 2 es mayor que 0 por lo tanto la parábola se abre a tu derecha miren si está ves acá le voy a poner Y acá le voy a poner X y por acá estará esta parábola miren aquí está ves donde el foco estará por aquí ahora si yo le colocara 2 donde es el valor de P entonces este foco saldrá 2,0 porque está en el eje X y nosotros sabemos siempre que la distancia del vértice a la recta directriz es el valor de P y justamente ese valor de P es 2 pero mira P igual a 2 y si P es igual a 2 entonces resulta que hay una recta que pasa por aquí mira esto es 2 el puntito es menos 2 esta recta que es nuestra recta directriz pasa por el punto menos 2 del eje X ah entonces su ecuación X igual a menos 2 listo ya está hallado ok listo listo ves ahí está ahora que pasaría si el valor de P me sale negativo si el valor de P me sale negativo entonces la parábola se abre izquierda entonces hallamos un ejemplo miren con este ejemplo Y cuadrado igual a vamos a llamarle menos 16 X entonces le doy la forma mira fíjate es por aquí Y cuadrado Y cuadrado igual a a ver un ratito Y cuadrado igual a Y cuadrado igual a 4P pero el P me está saliendo menos 4 mira seguido del X P menos 4 y si me sale menos 4 es menor que 0 y menor que 0 hace que la parábola se abra izquierda por eso que estés haciendo así míralo ves esta es nuestra parábola a veces cuando colocan estos estos este poco P coma 0 y sigo avanzando la recta directriz X igual a menos P es complicado así con parámetros pero por los ejemplos miren es fácil miren luego entonces por aquí debe estar el foco yo sé que la distancia de P hacia el vértice siempre es el valor de P del foco al vértice P pero justo P me está saliendo menos 4 y menos 4 no puede darse pues tiene que dar un valor negativo un valor positivo siempre la distancia entre ellos por eso es que se coloca como valor absoluto y ya sale 4 pero en punto este es el menos 4 coma 0 ahí está en esta recta nuestra nuestro foco pero por aquí en la cual está una distancia P está ¿quién? la recta directriz entonces el valor absoluto de P me sale 4 y si el valor absoluto de P me sale 4 esto es 4 entonces aquí está la recta directriz esta recta directriz interseca al eje X en 4 a su ecuación X igual a 4 ¿listo? mírenlo así usted lo va a analizar ¿ok? vamos captúrenlo captúrenlo chicos alguna pregunta alguna consulta no se queden callados no se queden callados captúrenlo tomen sus apuntes bien paso entonces a la siguiente ahora vamos a ir de manera genérica miren ¿qué pasa si yo tengo una parábola cuyo vértice es el punto h,k mírenlo el vértice es h,k miren la ecuación de la parábola el eje focal que es el LF es paralelo al eje X si el eje focal es paralelo al eje X entonces comienzo con la Y ¿ves? al revés y entonces ordenada con ordenada la ordenada de este vértice es el k por eso es que coloco Y menos k elevado al cuadrado igual a cuatro veces el valor absoluto de P multiplicado por X menos H donde H es la abscisa del vértice y ya está la ecuación de la parábola miren ¿ves? ahora donde P siempre es la distancia del vértice del foco y aquí ¿qué pasaría si P es mayor que 0? entonces tenemos que una parábola que se abre a tu derecha o sea como la que está aquí y si P es menor que 0 entonces una parábola que se abre izquierda hacia el otro lado ¿ves? listo captúrenlo y vamos a ver un ejercicio acerca de esto alguna pregunta consulta bien paso a la siguiente entonces en el ejercicio número 6 dice así en la figura V representa el vértice de la parábola aquí está nuestra parábola donde esta parábola voy a completar sus cuadrados y de ahí voy a sacar quién es el vértice y quién es el valor de P con eso me piden hallar correcto me piden hallar el área de la región sombreada bien por medio de esa ecuación general hago esto que está aquí vamos a hacerlo aquí al costado para que ustedes vean cómo se está completando sus cuadrados tengo y cuadrado menos 4y más 6x menos 14 igual a 0 y cuadrado menos 4y este que está como más 6x pasa como menos 6x esto que está como menos 14 pasa al otro lado como más 14 a este 4 le saco la mitad y le elevo al cuadrado y de la misma forma hago para ese lado ¿ves? entonces de aquí tengo y menos 2 acá está mi trinomio cuadrado perfecto y menos 2 al cuadrado este es menos 6x 14 más 4 18 entonces aquí yo tengo y menos 2 elevado al cuadrado aquí tengo menos 6 correcto seguido del x menos 3 porque menos por menos lo hace más y 6x3 lo hace 18 le doy la forma fíjese que la ecuación de la parábola es de esta forma y menos k elevado al cuadrado igual a 4p por x menos h ahí le estoy dando la forma ¿ves? entonces esto me sale y menos 2 elevado al cuadrado 4p donde p me sale 6 cuartos porque 4 4 se va y me queda menos 6 seguido del x menos 3 aquí el valor de k lo hace 2 mírelo ¿ves? el valor de k lo hace 2 el valor de h lo hace 3 el valor de p lo hace menos 6 cuartos ¿ves? con eso entonces tengo que el valor que el vértice es el 3,2 y aquí está el vértice 3,2 mírenlo ahora también sé que este punto es el 0,b porque es un punto que está en el eje y de la misma forma este punto a es un punto a,0 porque está en el eje x mírenlo ahora como el punto a pertenece a la parábola entonces satisface esa ecuación y si satisface esa ecuación entonces decimos y menos 0 justo el y me está saliendo 0 mira 0 menos 2 al cuadrado menos 6 por x menos 3 pero justo el x me está saliendo el a a menos 3 con ese valor de a me sale 7 tercios y si este valor de a me sale 7 tercios esto es a pues mira ¿ves? este es a ahí está y justamente este a me está saliendo 7 tercios listo ahora tengo lo siguiente este punto b también pertenece a la parábola y si pertenece a la parábola satisface esa ecuación b menos 2 al cuadrado igual a menos 6 por menos 3 y entonces aquí tengo b menos 2 al cuadrado igual a 6 por 3 le sale 18 profesor pero ¿de dónde sale esto? mire vamos a justificar toda esa parte b menos 2 al cuadrado y este es igual a 18 b menos 2 al cuadrado y esto me sale cuanto 9 por 2 entonces b menos 2 al cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada pasa como raíz cuadrada ojo me sale como raíz cuadrada y esto me sale la raíz de 9 por 2 inclusive me sale más menos para ser más estricto y eso me sale más menos 3 por la raíz de 2 ahora si nos damos cuenta el valor de b tiene que ser positivo porque está en el eje y positivo mira ¿ves? por eso que b tiene que ser positivo no lo considero el menos 3 raíz de 2 sino el 3 raíz de 2 con eso entonces el b me está saliendo 3 raíz de 2 más 2 y de ahí sale ¿ves? listo pero yo sé si el vértice es 3,2 desde v hasta este puntito es 3 y 2 significa que es esto 2 pero como todo esto es 3 raíz de 2 más 2 entonces desde este punto b hasta este punto tiene que darme 3 raíz de 2 listo y con eso ya tengo la base mira como el área de una región de forma en forma de triángulo octuso mira cuál es base aquí está mi base altura aquí está mi altura todo sobre 2 entonces ahí está base 3 raíz de 2 altura 7 tercios un medio de la base por altura esperamos y eso me sale 7 sobre 2 raíz de 2 metros cuadrados listo la respuesta es la B vamos chicos como vamos como vamos se va entendiendo pregunten Alcántara Alba Bautista Asencio Evelyn Cáceres Cárdenas Carrillo como vamos vamos bien listo paso entonces a la siguiente bien me parece que esto me parece que esto me va a ya vamos a hacer este más y luego ya me paso por el tiempo me está ganando mira dice ejercicio número 10 en la figura dice que V es el vértice V es el vértice de la parábola ok donde la parábola es menos 8 igual a 0 ok aquí está debemos hallar la longitud de la circunferencia que pasa por los puntos A O y B cuyo centro está en el eje X mira ahí está ves entonces resulta que yo tengo por acá debemos hallar la longitud de la circunferencia que pasa por los puntos A O y B cuyo centro está en el eje X entonces está pasando por A está pasando por O y está pasando por B y su centro está aquí en el eje X aproximadamente aquí más o menos por ahí debe estar listo O vamos a llamarle y entonces si yo trazara O con A esto resultaría ser el radio de la circunferencia si yo veo que este es R entonces desde O pequeño hasta lo grande esto también es el R sus coordenadas de este puntito O que es el centro de esta circunferencia R punti coma c entonces con esto ya puedo obtener el centro y ya puedo obtener el radio de la circunferencia ok listo y como me piden hallar la longitud de la circunferencia pues nosotros recordamos que la longitud de la circunferencia solamente es 2 pi por R entonces el R que soy encargado hallarlo pero como este es el punto 2 coma cero entonces aquí tiene que darme 2 y si ahí tiene que darme 2 entonces aquí le voy a llamar B entonces este puntito hace el 2 coma B correcto listo como el punto 2 coma B pertenece a la parábola entonces satisface su ecuación así que lo reemplazo este 2 es como el X y este B es como el Y entonces de aquí decimos 2 reemplazo acá correcto aquí menos 8 seguido del B cuadrado correcto entonces aquí tengo B cuadrado aquí 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 B cuadrado menos 4 por 2 menos 8 aquí no hemos equivocado ya B cuadrado menos 4 por 2 menos 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 8 igual a 0 acá veo menos 8 menos 8 menos 16 pasas al otro lado B cuadrado igual a 16 ¿ves? entonces B sale 4 y si B es 4 entonces mira este triángulo que está acá AMO AM me ha salido B donde B me ha salido 4 como desde O hasta M es el valor de R mirenlo vamos a ponerlo mejor el valor de R entonces MO R menos 2 por eso que sale aquí R menos 2 y en este triángulo lo que yo voy a hacer es el teorema Pitágora R al cuadrado que es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos listo y el valor de R es 5 inmediato porque 5 menos 2 sale 3 y acá tengo 5 5 3 4 es un triángulo conocido de 37 53 por lo tanto la longitud de la circunferencia me sale 2 pi por el radio y justo 2 pi por el radio mirenlo cuando el radio me sale 5 sale 10 pi 10 pi metros listo alguna pregunta ¿no? listo paso entonces a la siguiente aquí no más porque me va a ganar el tiempo bueno estimados capturen esta parte aquí está capturen ello ese es el ejercicio 11 y me voy a pasar a la siguiente forma que debe tener la parábola cuando está hacia arriba o cuando está hacia abajo ok listo muy bien paso entonces a la siguiente aquí está en el ejercicio número 11 dice en la figura dice que v es el vértice de la parábola entonces aquí está nuestra aquí aquí estamos ok aquí estamos ahora lo que vamos a ver es que cuando el eje focal mira de la parábola está contenido en el eje y y como te decía si el eje focal está contenido en el eje y o es paralelo al eje y comienzas al revés con la x mira x en este caso como es el origen de coordenadas x cuadrado igual a 4p por y listo se acabó no es difícil acordarse lo que es una parábola su ecuación entonces de aquí el foco tiene por coordenada 0,p ya que la distancia desde el vértice al foco siempre es una distancia p correcto y siempre la distancia desde el vértice hacia la recta directriz también es p por lo que este punto es menos p y si ese punto es menos p entonces la ecuación de esta recta que es la recta directriz es y igual a menos p listo entonces la ecuación de la parábola ahí la tenemos y que pasaría si p mayor que 0 entonces la parábola se abre hacia arriba entonces que pasaría si p menor que 0 entonces la parábola se abre hacia abajo y si la parábola se abre hacia abajo entonces ahora el foco está aquí hacia abajo 0,p ¿ves? entonces si yo tengo que la distancia desde el punto o que es el vértice a este puntito por donde pasa la recta directriz también es p su ecuación es y igual a menos p listo entonces captúnenlo ahí y me voy a los ejercicios alguna pregunta chicos alguna pregunta hasta ahí muy bien paso entonces a la siguiente ejercicio miren en un puente colgante la forma de los cables de suspensión dice que es parabólica aquí lo tenemos ¿ves? dice que es parabólico aquí está el puente que se muestra en la figura tiene torres de 600 metros de una respecto a la otra o sea la distancia de separación entre ambas torres es de 600 metros el punto más abajo de los cables de suspensión está a 150 metros debajo de la cúspide allá o sea aquí 150 metros debajo de la cúspide de las torres correcto ahora debemos hallar la ecuación de la parábola cuyo vértice es el origen de coordenadas entonces ahí tengo la parábola entonces ahí está mi parábola ¿ves? me ubico aquí dice debemos hallar la ecuación de la parábola cuyo vértice es el origen de coordenadas aquí o sea es la forma canónica vamos a llamarle así de la parábola donde este de aquí no se no se vaya a a intentar decir profesor este es P pero ¿quién te garantiza que este es foco? nadie te garantiza que eso es foco entonces para que este sea el P yo debo garantizar que este punto debe ser un foco ahora si es más todavía es más todavía mira yo tendría lo siguiente mira vamos a ver por acá que la ecuación de la parábola es X cuadrado igual a 4P por Y el eje focal está contenido en el eje Y entonces comienzo con el X X al cuadrado igual a 4P por Y ¿ves? donde de aquí tenemos como acá está mi eje focal aquí está mi eje mi eje focal y por acá estará pues mi el eje focal siempre está de manera perpendicular a esta cuerda por eso es que hago lo siguiente que como todo esto vale 600 300 300 300 aquí mira vamos a ver 300 aquí y 150 aquí esto significa entonces que las coordenadas de este punto son 300 coma 150 profesor pero este punto también se puede hallar ¿qué punto sería joven? ¿qué punto ese punto también se puede hallar ¿cuál sería? Velázquez Puentes Kevin ¿cuál es tu respuesta? ¿cuáles serían las coordenadas de ese punto? a ver ¿cuáles serían las coordenadas de ese punto? pueden mandarlo por el chat también no se preocupen me preocupa su silencio estoy acá por si acaso ahí está mi camarita que a veces lo apago por el internet que a veces algunos vendo la cámara y me ha sucedido de que este profesor no puedo ver mi pantalla me dicen así mandan mensaje por eso es que lo cierro a ver ¿qué dicen ustedes estimados mira? mira lo que tú debes tener es que siempre los puntos son puntos que tú los consideras pero tienes 300 a izquierda entonces aquí es menos 300 y 150 hacia arriba entonces 150 hacia arriba ¿ves? ahora yo he utilizado este punto que está acá porque este punto tiene valores positivos sin embargo acá yo veo valores negativos y no es muy recomendable pero eso no quita que también se pueda emplear también se puede no hay problema y mira van a ver ustedes si el punto q pertenece a la parábola como tú la ves satisface a su ecuación y si satisface la ecuación ahora este es mi x y este es mi y ¿ves? entonces acá está el x lo reemplazo 300 al cuadrado igual a 4p por y pero justamente y me está saliendo 150 ¿ves? mírenlo entonces haces tus operaciones y siempre 4p me va a salir 90.000 en 350 y eso me va a salir 60 ahora 600 perdón pero ¿qué significa esto estimados? ¿qué significa este resultado? a ver ¿qué dicen ustedes? ¿qué significa este resultado? a ver vamos estimados ¿qué significa para usted ese resultado? ese resultado significa lo siguiente yo tengo por acá un punto vamos a llamarle un punto t hasta aquí para la parábola tq resultaría ser solamente una cuerda nada más una cuerda pero resulta que si por acá estuviera el foco de la parábola entonces este tiene que darme p siempre el lado recto siempre el lado recto es 4p y si el lado recto es 4p entonces 4 por 150 me está saliendo 600 y si esto me sale 600 como tú lo ves aquí 4p igual a 600 te está diciendo de que este tq es un lado recto eso es lo que te está diciendo el ejercicio que tq era el lado recto ¿ves? con eso entonces ahora debemos hallar la ecuación de la parábola cuyo vértice es el origen de correnadas si el valor de p ya está hallado mírenlo en la cual p me sale 150 entonces la ecuación de la parábola es un eje que está contenido en el eje y entonces comienzo con la x x al cuadrado igual a 4p por y pero justo el 4p me sale 600 y ahí tengo x al cuadrado igual a 600 y y ahí está nuestra respuesta la a listo jóvenes ¿alguna pregunta alguna consulta hasta ahí? chicos cuando más dudas haya no vas a poder avanzar pregunta si tienes alguna duda porque tu silencio me dice que estás entendiéndolo o no estás entendiéndolo vamos listo listo paso entonces a la siguiente siguiente ejercicio el siguiente ejercicio dice la figura muestra una ventana ahí está una ventana de forma cuadrada cuyo perímetro es 480 entonces si el perímetro es de 480 como es cuadrada 90 90 90 ángulo recto y como es cuadrada entonces cada lado tiene que darme 120 120 120 120 120 para que me salga los 480 ¿correcto? ahí está ¿qué más? dice y una cortina conformada en dos partes acá hay una primera parte acá hay una cortina que representa la otra parte la primera dice que cubre la mitad la primera dice que cubre la mitad de BC entonces lo que te está diciendo es que M es el punto medio de BC ¿correcto? ahora y en el punto D aquí está en el punto D formándose un arco de forma parabólica cuyo vértice es D si se desea colocar un bordado en el punto P que equidiste de los lados CD y AD la palabra equidistar significa que estén a una misma distancia ¿a qué distancia entonces de AD debemos colocar ese bordado? listo como M era el punto medio entonces como todo BC era 120 60 60 le corresponde ahora se desea que D sea el origen de coordenadas ahí está entonces aquí está mi plano cartesiano acá está mi eje Y entonces aquí estará mi eje X ¿correcto? y entonces tengo que el punto M entonces va a tener por coordenadas mira hacia dónde está 60 izquierda menos 60 120 arriba a 120 arriba ¿ves? está correcto la ubicación del punto M ahora la ecuación de la parábola es el eje focal está contenido en el eje Y comienzo con la X X es al cuadrado igual a 4P por Y listo pero al ser el punto M un punto de la parábola satisface su ecuación y si satisface su ecuación entonces este es el valor de X entonces menos 60 al cuadrado igual a 4P 4P multiplicado por Y pero Y me sale 120 listo ahí está ¿ves? operamos y el valor de 4P es 30 por lo tanto la ecuación de la parábola es X al cuadrado igual a 4P por Y que sale 30 listo la pregunta es si se desea colocar un bordado en el punto P aquí está este puntito P que equidiste de los dos lados tanto para CD como para AD equidiste significa que tengan la misma distancia por lo tanto estas dos distancias deben ser iguales listo si ahí coloco un A entonces aquí también debo colocar un A esto significa entonces a qué distancia a qué distancia de AD correcto se debe colocar este bordado lo que me están pidiendo es A entonces listo ahora esto significa que lo que tenemos que hallar es el A porque dice a qué distancia de AD te están preguntando por el que está aquí a qué distancia de AD se debe ubicar este bordado en el punto P entonces este puntito va a tener A izquierda A hacia arriba menos A como A este menos A como A pertenece entonces a la parábola y si pertenece a la parábola satisface esa ecuación menos A elevado al cuadrado igual a 30 por Y pero esto me sale A de aquí entonces tengo mira elimino y el valor de A me sale 30 ya está entonces el bordado se debe colocar a 30 centímetros de AD listo estimados eso es todo ya me ganó el tiempo captúrenlo 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 listo aquí está el otro y aquí está bueno voy a mostrar entonces sus claves ahí están sus claves ahí están y esto sería todo por mi parte ya nos ganó el tiempo listos estimados cuídense mucho nos vemos en la siguiente clase hasta luego que nos vemos en la siguiente clase que nos vemos en la siguiente clase Gracias.